Vamos a ver en este vídeo una pequeña comparativa entre algunas de las soluciones que existen en el mercado para poder acumular energía en una instalación de autoconsumo. Ya sabéis que muchos de nosotros tenemos una instalación típica de autoconsumo formada por un inversor de red, en la cual no podemos acumular los excedentes, es decir, nuestro inversor de red on grid lo que hace es que convierte la energía que llega de los paneles en corriente alterna, lo inyecta directamente en la instalación eléctrica y bien esa energía directamente la tenemos que autoconsumir o se volcaría hacia la red eléctrica. Dado que los precios de la energía han ido subiendo durante este año y que, bueno, la conversación no es demasiado interesante, como podéis ver en estos gráficos, por ejemplo, en el mes de marzo, en el periodo punta, nos estaban cobrando por energía consumida 47 céntimos, mientras que los excedentes fotovoltaicos nos los valoran a 28 céntimos. Lo mismo ocurre en el periodo de noviembre, donde ha descendido el coste de la energía hasta los 25 céntimos, pero podéis ver cómo, bueno, pues la compensación de los excedentes es de 11 céntimos, por lo tanto podéis ver que no es demasiado interesante. Así que, bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser realizar una comparativa entre algunas de las opciones que tenemos en el mercado, algunos de los dispositivos que ya hemos probado en este canal y que nos servirían para poder añadir baterías en una instalación de autoconsumo. En este caso, la instalación de este tipo de dispositivos es muy sencilla, simplemente partiendo de una instalación de autoconsumo, tendríamos que instalar este inversor cargador retrofit en paralelo con el inversor de red y de esa forma este inversor, bueno, pues va a detectar los excedentes fotovoltaicos, lo va a cargar en las baterías y posteriormente, de forma automática y de forma muy rápida, cuando sea necesario, cuando nuestros electrodomésticos demanden energía, el inversor cargador retrofit va a sacar energía para contrarrestar esos consumos. Incluso durante la noche, cuando ya no tenemos energía fotovoltaica, el retrofit va a sacar energía de la batería para cubrir los consumos e intentar no comprar energía de la red eléctrica. Por aquí podéis ver algunos de los dispositivos que hay en el mercado actualmente y que ya hemos probado en este canal. Por un lado tenemos el retrofit Sofar ME3000SP, de similares características tenemos el Solis Rai y después ya tendríamos, con algunas diferencias, el BigTron MultiPlus 2, que realmente sería un inversor para aislada pero que nos permite acoplarlo en AC Coupling y también utilizarlo como un retrofit y por último tendríamos la batería SAG AS1, que la hemos visto en el vídeo anterior y que, bueno, pues realmente sería una especie de retrofit como el Sofar o el Solis pero además lleva incluidas, pues bueno, unas celdas con lo cual lo que es la batería también va incluida dentro del mismo dispositivo en este caso 5,1 kWh de capacidad de batería. En cuanto al Sofar, bueno, pues destacar que es un inversor retrofit que se puede acoplar a cualquier instalación de autoconsumo y tiene una potencia máxima de 3.000 voltios amperios tiene una salida de backup especial para, bueno, pues si hay un corte de suministro seguir teniendo alimentación, también de 3.000 voltios amperios funciona con baterías de 48 voltios con los principales fabricantes como puede ser Pylontech nos permite cargar la batería a 65 amperios descarga a 70 amperios tiene grado de protección IP65 es un inversor muy silencioso y tiene un peso de 16 kilos en cuanto a la instalación, como podéis ver, es una instalación muy sencilla simplemente tendríamos que colocar el inversor cargado retrofit Sofar en paralelo con la instalación fotovoltaica y tendríamos que, bueno, pues instalar una pinza toroidal un sensor en la entrada de red que nos daría la información de la energía importada y exportada y por otro lado otra pinza o sensor en la salida de los inversores o del inversor de red que tengamos en la instalación de esa forma tendríamos la lectura de la producción fotovoltaica y de esa forma, pues bueno, el inversor retrofit Sofar lo que va a hacer es un balance para detectar si hay excedentes fotovoltaicos cargarlo en la batería posteriormente si detecta que hay consumo o que compramos energía de la red sacará energía de la batería para intentar cubrir esa demanda de consumo en cuanto al Solis Ray bueno, pues podéis ver que tiene unas especificaciones muy similares la potencia máxima a 3000 voltios amperios la salida de backup esa salida especial para mantenerse encendida en todo momento y que pueda seguir alimentando cargas desde la energía que tenemos en la batería también sería de 3000 voltios amperios acepta baterías de 48 voltios quizás tiene más catálogo más compatibilidad con más fabricantes en este caso pero acepta las principales marcas como por ejemplo Pylontech en cuanto a la carga y descarga 60 amperios IP65 por lo tanto podemos instalarlo tanto en interior como en exterior es muy silencioso al igual que el Sofar y tiene un peso de 12,1 kilogramos en cuanto a la instalación podéis ver que es idéntica a la del Sofar a diferencia que bueno pues el retrofit de Solis utiliza un batímetro de medida indirecta en vez de una pinza o sensor toroidal por lo tanto se supone que bueno pues la lectura va a ser un poco más precisa que en el Sofar y también nos da la ventaja de que podemos prolongar el cable RS485 muchos más metros que lo que sería la prolongación de una pinza o sensor en la parte de fotovoltaica tendríamos que colocar la pinza o sensor que va a medir la producción por lo tanto con estas dos lecturas el inversor retrofit va a tener ya el balance de energía importada exportada y va a saber en todo momento si tiene que cargar energía con los excedentes o si tiene que sacar energía para cubrir los consumos en cuanto al Victron MultiPlus destacar que hay varias versiones dentro de la gama MultiPlus 2 en este caso vamos a intentar compararlo con el modelo 483000 que sería el de 3000 voltiamperios acepta baterías de 48 voltios de los principales fabricantes como Spilotech por ejemplo la carga máxima sería de 35 amperios a diferencia de los retrofit que hemos visto anteriormente que aceptan aproximadamente unos 60 amperios de carga y también aquí tendríamos otra diferencia importante y es el grado de protección que en este caso sería IP22 además de que el nivel de ruido es medio dado que hace una especie de zumbido es algo más ruidoso que los Sofar y que el Solis Ray y también por último destacar el peso que es de 19 kilos tenemos varias versiones en la gama de 5 kilovatios en este caso tendríamos inversores que permiten cargar las baterías hasta 120 amperios tendríamos la versión de 70 amperios o la de 120 amperios y el resto de características serían similares pues a diferencia un poco del peso que en este caso al ser de 5 kilovatios tiene más peso la forma de conectarlo y el esquema de instalación sería como veis a continuación esta sería la forma de instalación en paralelo con los inversores de red o los microinversores que tengamos en la instalación al igual que la instalación que hemos visto de los retrofit simplemente colocaríamos este inversor cargador en paralelo y mediante una especie de batímetro va a detectar la energía que compramos de la red la energía que exportamos y de esa forma va a cargar las baterías o va a extraer energía tendríamos una segunda opción de instalación en este caso sería en AC Coupling dependiendo del modelo de inversor que tengamos en la instalación que acepte esta versión de instalación dado que lo que vamos a hacer en esta instalación en AC Coupling es bueno pues entrar la entrada de red iría directamente al inversor al Victron MultiPlus 2 y luego ya en la salida es donde acoplamos los inversores de red o microinversores y además también todos los consumos por lo tanto en este caso ante un corte de suministro toda la parte de fotovoltaica seguiría funcionando a diferencia de las instalaciones anteriores que hemos visto formadas por retrofit como el SOFAR o el SOLIS RAY y por último pues bueno tendríamos la batería de SAG que en este caso aparte de llevar el dispositivo inversor cargado retrofit llevaría lo que son las celdas en este caso 5,12 kWh de acumulación por lo tanto sería un dispositivo todo en uno tanto inversor como batería y bueno pues la potencia máxima sería también de 3000 voltios amperios batería de 48 voltios aunque en este caso tiene que ser baterías de SAG se podría ampliar hasta 20 kWh acepta carga y descarga de batería de hasta 60 amperios grado de protección IP65 un nivel de ruido bajo aunque hay que señalar que lleva un ventilador interno que no lleva mantenimiento pero que sigue de vez en cuando se enciende aunque es bastante silencioso y el peso sería de 64 kilos en cuanto a la instalación podéis ver que bueno pues sería una instalación muy sencilla quizás la más sencilla de todos los dispositivos que estamos viendo en este vídeo simplemente tendríamos que conectar la batería a la corriente alterna en paralelo con la instalación fotovoltaica bien sea microinversores o bien sean inversores de red y tendríamos que colocar los dos sensores uno para que mide la energía importada y exportada y otro va a medir la producción fotovoltaica por lo tanto mediante esas lecturas la batería va a saber si puede cargar energía de los excedentes o si tiene que sacar energía para alimentar los diferentes circuitos en función de la demanda de los electrodomésticos así que bueno aquí podréis ver unas tablas comparativas de las diferentes especificaciones de los diferentes dispositivos y resumiendo un poco pues bueno podríamos decir que las ventajas del inversor retrofit SOFAR serían que bueno pues lleva una pantalla LCD en la cual podemos ver los iconos de toda la instalación podemos ver tanto el nivel de carga de la batería como la energía importada y exportada así como la parte de fotovoltaica nos daría la información desde la propia pantalla y quizás el inconveniente principal de este SOFAR sería pues bueno la parte de monitorización que funciona a través de la plataforma Solarman y quizás sea la monitorización más básica de estos dispositivos que estamos comparando en cuanto al Solis Ray destacar que es un inversor retrofit que viene con un batímetro de serie eso hace que bueno pues que lo podamos prolongar muchos metros desde donde tenemos el inversor retrofit hasta donde está el cuadro general para poder realizar la lectura de energía importada y exportada y mediante este batímetro pues bueno vamos a tener una lectura muy precisa en el apartado de desventajas de este Solis Ray destacar que bueno algunos de vosotros me habéis reportado incidencias de fiabilidad así que esperemos que esto lo vayan corrigiendo no sabemos si son problemas de firmware o algún problema con los componentes pero bueno lo cierto es que varios de vosotros me lo habéis comentado que habéis tenido problemas de fiabilidad así que esperemos que esto se vaya solucionando respecto al Victron MultiPlus destacar que es un inversor muy fiable y que además no solo nos permite trabajar en una instalación aislada como inversor de aislada sino que también lo podemos utilizar como estamos viendo como un inversor retrofit en una instalación de autoconsumo y además también lo podemos utilizar como un inversor de AC coupling acoplando a la salida la parte de fotovoltaica por lo tanto podríamos dependiendo del inversor de red que tenemos en la instalación podríamos seguir funcionando ante un corte de suministro con la parte de fotovoltaica sería la principal ventaja respecto a los demás sistemas que ante un corte de suministro no van a poder mantener en funcionamiento la parte de fotovoltaica mientras que el Victron MultiPlus sí que podría en función del inversor de red que tengáis en la instalación sí que podría mantener en funcionamiento la parte de fotovoltaica cuando tenemos un corte de suministro en cuanto a las desventajas pues bueno lógicamente el precio es bastante más elevado que el resto de soluciones y además hay que tener en cuenta que necesita varios accesorios para poder funcionar no solo necesitamos comprar el inversor sino que también vamos a necesitar comprar posiblemente la controladora GX que tiene un coste adicional bastante elevado y aparte pues varios cables de comunicación con las baterías cables de comunicación con el batímetro etcétera que bueno pues tienen que ser del fabricante Victron y por último la batería de SAG que bueno pues la ventaja principal respecto a las diferentes soluciones que estamos viendo sería la facilidad de instalación como veis es simplemente conectar alterna los dos sensores y ya lo tendríamos en funcionamiento y como desventaja principal pues bueno la limitación de la batería que lógicamente si queremos ampliar tenemos que comprar baterías de SAG y bueno pues podríamos llegar como máximo hasta los 20 kWh de capacidad así que bueno esta sería una pequeña comparativa entre algunos de los dispositivos que hemos ido probando en este canal en estos últimos meses señalar que existen en el mercado más soluciones incluso también tendríamos algunas otras opciones para poder añadir acumulación como puede ser añadir un inversor híbrido en la instalación tipo Turbo Energy los cuales tienen una entrada de gen en la cual bueno podemos acoplar la parte de fotovoltaica y se comportaría este inversor híbrido como si fuese un retrofit similar a los que hemos visto en este vídeo con la ventaja añadida de que podríamos ampliar en un futuro dado que tiene dos entradas de MPPT al ser un inversor híbrido tendría entrada de fotovoltaica lo que nos permite añadir más paneles en el futuro podemos ir ampliando destacar por otro lado que bueno pues que la mayoría de fabricantes se están apresurando a sacar sus propias soluciones como por ejemplo AppSystems que ya saca al mercado un retrofit cargador el cual va a permitir acoplar microinversores del propio fabricante en este dispositivo y poder acumular energía descargar de la batería tener una salida de backup etcétera otros fabricantes como Enface ya han sacado al mercado una batería similar a la de SAG que trabaja en corriente alterna Sonen que sería otro fabricante de baterías y luego tendríamos por otro lado otros fabricantes como Studer que serían por así decir los competidores directos de Victron dado que tienen inversores que permiten realizar AC coupling así que como veis hay muchas posibilidades en el mercado e intentaremos ir probando en siguientes vídeos algunas de estas soluciones así que nada espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!